Siempre se tuvo como lineamiento generar procesos de diseño que responden a las condiciones y necesidades particulares, en el marco del correcto uso de los elementos de identidad institucional, la diversidad y el respeto por el medio ambiente. En el marco de la complejidad y diversidad de la Universidad Nacional, vimos necesario crear una herramienta útil para la definición de parámetros de diseño para sistemas de señalización. Que estos parámetros fueran modificables según las necesidades y los requerimientos de cada sede y de cada entorno. Y que la identidad de la Universidad se viera sobre todo por los elementos básicos de composición. Por otro lado, se generaron también un sistema de pictogramas que fueran acordes con el lenguaje gráfico, el lenguaje de formas de las tipografías que ya existían, que ya se hicieron para la Universidad. Para eso se creó ANSISAR MISELANIE, que es también una fuente tipográfica que está conformada por pictogramas. Los pictogramas son representaciones bidimensionales de conceptos muy complejos y que se vuelven muy útiles para la comunicación rápida en señalización y para la orientación. En el desarrollo de la guía, se describen elementos de diseño que son parte de la identidad visual institucional y de la señalización, acompañado de directrices con el propósito de dar una serie de consideraciones para el uso y aplicación de estos elementos de manera que contribuyan a la comunicación y la orientación. La guía de señalización tiene varios pasos que empieza desde la parte básica y hay que consultar siempre a otras instancias que pueden tener intereses en cuanto a temas de accesibilidad o temas como estructurales o de construcción, que pueden aportar a un proyecto de señalización antes de desarrollar una solicitud formal a la imagen institucional, que sería el último paso después de estos desarrollos. Esto para evitar retrocesos y que el proceso se pueda llevar de una forma adecuada. Juntos construimos la imagen UNAL. Juntos construimos la imagen UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.